¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Hoy vuelvo a hablaros de Tesla y en este caso de los superchargers, esos supercargadores. La semana pasada ya os estuve un poco hablando, reflexionando sobre el tema de los puntos de carga, sobre todo en Europa y en España. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo estaba la cosa? En este caso comenzamos la semana siendo protagonista Tesla y su supercharger. Los superchargers de Tesla son ahora mismo de lo mejor que hay en puntos de carga. Tesla, lógicamente, ha pensado mucho y ha diseñado una red de supercharger brutal. Lógicamente, ha pensado yo. Yo fabricó vehículos eléctricos y estos vehículos eléctricos no se pueden cargar en gasolinera. Hay que hacerles una red, hay que hacerles sus propias gasolineras, en este caso electrolineras. Y por eso empezó a diseñar y a crear esta superred de supercharger para sus vehículos. Deciros, bueno, que están repartidos por todas partes, es decir, donde está Tesla, en el mercado donde está Tesla, tiene los superchargers y además repartidos muy bien, ¿vale? Ampliando cada vez más esa red, teniéndolo en los mejores puntos, en las mejores carreteras. Es decir, tú si vas a viajar con un Tesla, perfectamente sabes que vas a poder hacerlo porque seguramente tengas un supercharger cerca, puedas tener esos puntos de carga y puedas llegar a cualquier parte y te puedas mover sin ningún tipo de problema. Pues bueno, Tesla ahora mismo os empieza a rumorear, vamos a decirlo así. Se empieza a rumorear y cada vez más fuerte, además que esto también se escuchaba el año pasado, es que estos superchargers se podrían abrir a terceras marcas, es decir, a otros fabricantes. Pero, ¿qué va a pasar? Si se abre, ¿qué pasaría? Bueno, pues se está pensando, se escucha, de que, bueno, vamos a hablar números ficticios. De que, por ejemplo, si un punto de carga, una estación de carga de Tesla que tenga seis puntos de carga, por ejemplo, en vez de que puedan cargar en todos y para seguir con esa exclusividad de Tesla, pues a lo mejor que solamente estuvieran dos operativos para otras marcas, ¿vale? Los Tesla podrían cargar también, pero otras marcas en esos dos. Y los cuatro restantes seguirían en exclusiva para Tesla. Oye, por una parte, lógico, ellos son los que lo han creado, tú te compras un Tesla también sabiendo que tienes esos supercargadores. Otra cosa también está el tema de precio, ¿vale? Y es que, bueno, pues los que tienen un Tesla, o bien, ya sabéis que los Model S antiguos de unas fechas determinadas, tienen gratis la carga de por vida. Luego, bueno, pues los nuevos y demás tienen un tiempo determinado, en lo cual son gratis. Si acumulas puntos y, bueno, todas esas estrategias comerciales que tiene Tesla, ¿vale?, pero si tuvieras que pagar un Tesla, creo que sale a 0,29 el kilovatio hora cargar en un supercharger. El precio más o menos que se ha estipulado, que se ha rumoreado, podría ser a lo mejor de 0,40, ¿vale?, lo que podría costar cargar en un supercharger de Tesla. Luego también está en que serían para todos los eléctricos o solamente para algunos concretos, ¿vale? Es decir, algunas marcas concretas que lleguen a acuerdos con Tesla y puedan esos vehículos beneficiarse de esa gran red que tiene Tesla. Bueno, de momento yo os digo, son rumores, cada vez se escuchan más fuertes, y a mí me da que pensar, ¿vale?, porque creo que al final esto va a ser. A ver si nos enteramos bien cómo son esas condiciones y exactamente los puntos como cómo son. Pero bueno, mientras tanto, ¿qué os parece a vosotros? Debajo en la caja de comentarios, pues lo podéis poner, como siempre. Y recordad, en nuestra mano está el poder hacer de este mundo mejor. ¡Mundo! Mañana nos vemos, ¡haz buenos! ¡Hasta luego!